El beneficio fue para amas de casa al norte de la entidad mexiquense. Fue en el municipio de Villa del Carbón, donde el gobernador Alfredo del Mazumaza reconoció el esfuerzo y sacrificio que mujeres realizan por el bienestar de su familia. Hace algún tiempo que quería hacer un programa que reconociera a las amas de casa, porque no existía un programa dirigido a las amas de casa y a reconocer el trabajo que hacen todos los días. Por eso yo vengo hoy aquí a agradecerles, a reconocerles y a felicitarlas por ese gran esfuerzo y por el sacrificio que hacen todos los días para sacar adelante a su familia. Ahí, del Mazumaza explicó que este apoyo llegará primero a quien más lo necesita. Pero algo muy importante, primero les toca recibir este apoyo a las mujeres que más lo necesitan, porque tenemos que empezar con las amas de casa que más lo necesitan y por eso así vamos avanzando y haciendo realidad este sueño, que es el salario rosa. A través de los cursos que contempla este programa, en la entidad han sido capacitadas más de 48 mil mujeres de los 125 municipios, en cursos como primeros auxilios, globoflexia, preparación de conservas, computación e inglés, lo que les permite generar un ingreso extra a su economía familiar. Antena 125.